La Municipalidad de Marcos Juárez y el Gobierno de Córdoba trabajan en conjunto para que Marcos Juárez tenga su anillo de circunvalación completo. La obra de circunvalación oeste, que avanza sin pausas, será fundamental para todos los marcojuarenses. Estamos haciendo obras. Estamos haciendo historia. Municipalidad de Marcos Juárez. Gracias por ver el video.